¡Sistema Yonkarra! ¡Hola que tal amigos! Este es el vlog de Sherly y hoy día estamos en el vlog de Sherly. Nada más y nada menos para grabar lo mejor de las fiestas por el 165 aniversario de este evento. Así es que ¡acompáñenos! Nos encontramos con el señor Leonel. Él está representando a la Cooperativa Agraria de Usuarios de Amaybamba con el rico té en Agranel. ¿Qué tal señor? ¿Cómo están viviendo estas fiestas de Guayalpala? Muy contentos, felices porque es la primera vez que han invitado a muchas personas, muchas instituciones también y los agrados son para poder presentar nuestros productos. Hay diversidad de productos que estamos ofreciendo. Nosotros tenemos el té negro muy especial a Agranel que lo estamos vendiendo a precio económico, a 7 soles el kilo. Cuéntanos cómo se consume este producto para que la gente sepa. Simplemente es como reposarlo de 3 a 5 minutos el té negro en agua hervida profunda y filtrarlo y ya está listo. Agregar azúcar cuando lo dé a lo que sea y ya. Vamos a seguir recorriendo la Feria de Guayalpala. Y el lado social también está presente en esta Feria Regional de Guayalpala por la Asociación de Inti. Una, una, una. Y aquí la señora nos va a explicar de qué se trata de este bonito proyecto. Nosotros trabajamos reciclando bolsas y haciendo pues manualidades. Nos encontramos también con una amiga de mi Soria, ella es guayapatina también, quien ha hecho sus productos de mantequilla de maní. Uno de mis productos favoritos definitivamente, lo consumimos mucho en mi casa. Qué tal, cuéntenos un poco. Yo no pensé que Guayalpala se producía este tipo de producto. Muy feliz y gustosa de estar participando en esta Feria Agroindustrial. Y vamos viendo que muchos vecinos también están procesando los productos naturales que tienen en las fincas, en las propiedades. Es así como productos del bosque, una agroindustria de productos naturales y orgánicos, está sacando un producto buenísimo, altamente energético, con los ingredientes de la zona. Chacal. Échagal. 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 Échagal.